Aquí ven ustedes esta bella ciudad, ciudad histórica, donde esperamos a los corredores que esta mañana a las 12 y 2 minutos han salido de Salamanca. Dos bellas ciudades españolas que se han unido por esta decimoséptima etapa con 225 kilómetros. Las famosas murallas de Ávila. Ávila con tantos valores. Y aquí pasamos ya a la carrera. En la carrera, ¿qué estará pasando, señores? Era una de las etapas realmente importantes. Una etapa con una meta volante en Alba de Tormes. Y aquí tenemos lo importante de la etapa. Los puertos quizá hoy van a poner justicia. Ahí vemos a Marino Lejarreta con el número 1, a Vicente Velda con el número 42 y a Bernard Inol con el número 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Emilio Tamargo, que debe estar ahí muy cerca, nos podrá decir... Nuestras noticias son que en estos instantes, la diferencia del hombre que ven ustedes en pantalla, el grana es francés Bernard Inol con el grupo perseguidor. Hace unos momentos estaba ahí también Nulens en este grupo, pero no le vemos. Ha debido quedar descolgado. Es posible que en estos instantes creo que el nuevo líder es Bernard Inol. ¿Es así, Emilio Tamargo? En efecto, así es. Ya desde mediado el puerto de Serranillos, Bernard Inol tenía sobre sus espaldas el jersey amarillo. Ha sido impresionante cómo salió este auténtico monstruo de la bicicleta del grupo. Y tras él, Marino Lejarreta, que es un hombre que está ahorrando todo el gasto. Estamos ahora subiendo el segundo puerto, mejor dicho, el puerto de segunda categoría. Acabamos de cruzar la meta volante de Navalmoral. Bernard Inol siempre en cabeza. En segunda posición, Marino Lejarreta. Y tras ellos, Vicente Velda, que está aguantando bien. Era uno de los hombres del grupo de escapados. Eran con él Nulens y Bartoloto los que habían intentado la aventura. Subiendo el puerto de Serranillos fueron alcanzados por ese ciclista excepcional que es Bernard Inol y Marino Lejarreta. Arriba en el puerto fue primero Bernard Inol, después Marino Lejarreta. Y bajando se fueron quedando descolgados algunos corredores. Gorospe, que había saltado al principio con Bernard Inol y Marino Lejarreta, también tuvo que ceder rueda. Y finalmente fue alcanzado por un grupo en el que figura uno de sus hombres de confianza, como es José Luis Laguía. Un poco aupado subió, pasó el puerto reduciendo distancias, dos minutos. Primero Inol les acaba dos minutos quince segundos. Y bajando, Inol y Marino Lejarreta han imprimido sus bicicletas, un ritmo impresionante. Y en estos momentos la distancia es de tres minutos quince segundos. Subiendo ya, repito, el alto de la Paramera o Navalmoral. El puerto de segunda categoría, último antes de llegar a la meta. Quiere decirse que el momento que pase por la cima estarán a 20 kilómetros de esta meta, donde está el público para recibir los corredores, que es el velódromo Adolfo Suárez aquí en Ávila. Y el ritmo es muy bueno y la distancia va aumentando. Y si esta distancia en este momento es al menos cronométrica, nos indica que el hombre que viene en primera posición es el nuevo líder. Marino Lejarreta es el segundo. Y nos dicen que en el otro grupo va Alberto Fernández, parece va Corospe, van los otros hombres que tienen que luchar por el liderazgo. Exacto. Pues muy bien, vamos viendo la ascensión y no tirando, como tú bien decías. Y aquí tenemos precisamente a Nulens, el hombre que se ha quedado descolgado y que en algún momento protagonizara, digamos, la primera escapada seria con Vicente Velda, que también andaba Vicente, ha conseguido mantenerse con los grandes ases, mientras Nulens está el hombre sufriendo tremendamente. Yo voy a rogar a mis compañeros que me manden sonido de retorno, si son tan amables, porque tenemos altavoces por todos los sitios y es muy complicado hablar sin oírse uno mismo. Ángel María de Pablos, ya has oído que van, en este momento, si no les cabeza, digamos, de carrera, cabeza de carrera ahí y también primero de la clasificación por el tiempo que le lleva al grupo perseguidor, segundo es Marino Alejarreta, ¿tú piensas que es hoy la etapa definitiva o mañana la etapa que saldrá de aquí a Ávila hasta DIC en Segovia? ¿Puede ser también otra tan importante? Yo pienso que como esta. Son dos etapas de importancia grande, son dos etapas de perfiles similares y por lo tanto son también dos etapas que evidentemente tienen que servir para decidir la vuelta, entre otras cosas porque aunque sea o suena pero grullada, ya no hay más espacio para ello, ¿no? Entonces un hombre como Inol tenía que aprovechar las dos últimas oportunidades que se le daban. Él ha aprovechado para atacar en el momento justo, ha atacado, se ha marchado por delante y bueno, ahí está Marino respondiéndole. Lo que me resulta sorprendente es que hombres tan buenos escaladores como Alberto Fernández, por ejemplo, pues no esté ahí junto a él, pero Alberto llevaba unos días con unos problemas bronquíticos, parece que cogió un resfriado en Burgos y tal vez a este resfriado haya que achacar el que no esté ahí. Marino está respondiendo muy bien, lo que pasa es que Marino no podemos olvidar es que está a más de un minuto del francés en la general, por lo tanto se va a poner segundo, pero a un minuto largo de distancia de Bernarinol. Creo que hoy va a ser la etapa decisiva para Bernal, para que colócase de amarillo y esperemos que mañana sea la etapa decisiva para que Marino pueda quemar sus últimas oportunidades. Al final, como les decíamos, una vez que suban el alto de la paramera de segunda categoría, bajarán los corredores hasta llegar aquí a Ávila y yo no sé, Bernarinol hace todo bien, Bernarinol sufre, escala, llanea, contrarrelojista, es un hombre quizá el número uno sin duda del mundo, pero Marino Lejarreta baja muy bien, podemos ver una bajada emocionantísima y Vicente Velda, que sí sube bien en la bajada, va a tener problemas. Bueno, es lógico, es un hombre de poco peso y es natural que tenga problemas en la bajada. Yo creo que estos tres hombres, en mantener este ritmo, no van a perder la armonía de mantenerse en cabeza. Creo que ni a Aynol ni a Marino Lejarreta les importa demasiado la presencia de Velda y creo que estos tres corredores pueden llegar a Ávila. Los tres se pueden compenetrar perfectamente. Luego, desde el descenso de la paramera, aunque está ya muy encima la ciudad, pues hay todavía unos kilómetros de llano y creo que los tres pueden relevarse bien para tratar de meter más distancia al grupo perseguidor. Mira, Tomargo, tú me decías, y estoy viendo las imágenes perfectamente, que Bernarinol es el que está tirando todo el tiempo. Marino Lejarreta, como se dice en la arco ciclista, no está haciendo el gasto. Marino Lejarreta está siguiendo, quizá, esperando a bajar, a tratar de irse Bernarinol. Tú los ves así. Exactamente, esto ha hecho Marino Lejarreta durante toda la carrera. Estamos en una carretera mala, creo que hay, de nuevo, vibraciones en la voz. Bueno, lo que quería decir es que, espero que se entienda, que Marino Lejarreta está reservando fuerzas. No sé si para el último tramo del puerto o para el último tramo de la etapa, o quizá, quizá, puede ser que las esté reservando para mañana. Ojo, porque a lo mejor a Marino lo único que le interesa es seguir la rueda de Inol ahora mismo y mañana, probablemente, Marino Lejarreta, pues, lance su ataque personal, como decía Ángel María de Pablos antes. Y quizá ese ahorro sea... Oye, un momento, Tomargo, perdona que te interrumpa. Es que en este momento las imágenes nos enseñan a Bortoloto, que también fue uno de los que protagonizaran esa escapada que tú nos decías con Vicente Velda y con Nulens. Bortoloto va sufriendo tremendamente. Y puede seguir adelante con tu narración. No, decía que eso, que Marino Lejarreta está reservándose. No sé si para el último tramo de la etapa o para la etapa de mañana, lo que yo considero más probable y más posible. Sí, sí, porque hoy todo el mundo se hablaba de que ya se iba a acabar aquí la vuelta. Se acaba la vuelta hasta llegar a Madrid, entre otras cosas. Pero la etapa de mañana es una etapa muy dura. La etapa que, repetimos, sale de aquí, de Ávila, para llegar a Whisky Dick en Segovia. Y, bueno, todavía hay mucho que hablar. Lo que es evidente que Bernard y Nol, hoy que estaba muy contento en la salida, hoy la gente le ha aplaudido, se ha congraciado al público con él y él con el público y con todo el mundo. Estaba muy alegre, firmado autógrafos. Y se ha dado cuenta también que en España la gentileza es extraordinaria. Que a veces, que algún avispadillo, en fin, se enfada un poco, pero no tanto como él pensaba. Él sí se enfadaba, Bernard y Nol, el gran campeón. Y vamos a ver, están subiendo a tren perfectamente. No están haciendo el esfuerzo definitivo. Pero así, a tren subió en los lagos de Nol, Marino Lejarreta, y fue sensacional. Y seguimos advirtiéndole lo que ya se le decíamos antes. Que Nol es el que está trabajando todo el tiempo. Para nada releva a Marino Lejarreta. Vicente Velda, quizá, a pesar de que es un gran escalador, pues ha estado bastante justo de fuerzas. Y ahí lo tienen ustedes. Decía también esta mañana, en el control de firmas, que, bueno, que había que hacer algo en la vuelta, que hasta ahora no le habían salido la cosa demasiado bien. Y les diremos que salieron 70 corredores porque no se presentó Maini, del Alfa. Y después, Yáñez, prácticamente, el Teca, pues, se tuvo que ir también a los 3 kilómetros de la salida. Habló con el doctor Astorqui y realmente no podía. Esta intoxicación que han tenido los hombres del Teca, pues, ha sido muy perjudicial y se han tenido que retirar. Luego se retiraba también el número 12, Windesbergen, el hombre del Ernut, que estaba ya absolutamente sin fuerza. Y ahí tenemos la cabeza de la carrera. Siempre Bernard y Nol, como ven ustedes, en primera posición. Ahí vemos a Sirín Guimar, el que fuera gran corredor, y ahora director de equipo del Renault, donde milita Bernard y Nol. Vean ustedes la conversación, que nosotros, naturalmente, no sabemos qué están diciendo, pero ahí vemos a Sirín Guimar. Guimar es un hombre que ya va muy tranquilo, estaba muy nervioso, porque el problema que se ha creado es que hoy hemos visto una nota del equipo donde a los señores del Renault le decían que, bueno, que, ojo, ¿qué pasaba? Ah, Tamargo, dime, dime. Sí, mira, tenemos aquí al lado a Guimar y vamos a preguntarle si Nol va a ganar hoy la vuelta. Vamos. Eh, Guimar, ¿Y Nol va a ganar hoy la vuelta? Bien, él va a poner una buena opción por la victoria final, pero el resto de la mañana, que es muy difícil, la última etapa, y yo pienso que mañana, después de los esfuerzos de la mañana, nada más se ha hecho. Bueno, me parece que está bien claro que todavía queda la etapa de mañana. Sí, sí, no, perfectamente lo hemos oído, ha quedado clarísimo que eran dos etapas, queda la etapa de mañana, concretamente lo que ya advertíamos nosotros. Sí, pero que lo que está haciendo hoy Bernardo Inol, que es importante y que es uno de los pasos, prácticamente ha venido a decir, uno de los pasos definitivos para apuntarse la vuelta. El golpe de Inol lo tenía que dar necesariamente hoy, es más moral quizá, que la renta que pueda sacarle, le va a sacar una reta porque va delante de Marino Lejarreta. Ya saben ustedes que Bernardo Inol va, iba, va, o iba, vamos a 1.11, de Julián Gorospe, mientras que Marino Lejarreta va a 2.23, es decir, una diferencia de 1.12 entre Bernardo Inol y Marino Lejarreta. Los dos están subiendo perfectamente bien, están... Dime, último cronometraje que llega a nuestro poder, 4 minutos y medio para el grupo de Bernardo Inol, Marino Lejarreta y Vicente Velda, sobre el perseguidor, donde figura Gorospe. 4 minutos, 30 segundos con el grupo perseguidor, donde va Gorospe, como nos dice Emilio Tamargo. 4.30, señores, una distancia, van aumentándola y aunque creo que me dijiste Emilio Tamargo, creía entender que Julián Gorospe va acompañado de José Luis Laguía, se ha quedado con él para ayudar, naturalmente. Sí, sí, efectivamente. Subiendo el puerto, Laguía pasó a 2 minutos, fue el primero después del grupo de cabeza y pasó a 2 minutos juntamente con Gorospe, a 2 minutos de Bernardo Inol. Pues la carrera, repetimos, lo mismo que ha dicho Siril Guimar, la carrera no se termina, es una carrera que hasta el último momento habrá que ver qué ocurre. Y antes estábamos significando que el nerviosismo que existía en el grupo de Renault, Siril Guimar, concretamente, hoy le hemos visto muy sonriente, muy amable, otros días prácticamente no nos quería hablar. Inol se escapaba también y es que en Francia el equipo, pues se les estaba atacando duramente porque parece ser que ellos venían no a pasearse, porque nunca se viene uno a pasear, pero prácticamente se da como seguro la victoria de Inol. pero Inol es muy difícil. Y aquí tenemos a los dos perseguidores del grupito de Marino de Velda y de Inol. Fiñón y parece que es Geniquiper, efectivamente, Fiñón y Geniquiper. Atención, Antolín, tenemos aquí a Rafa Carrasco y hay que preguntarle por esta pequeña hazaña que está haciendo el no menos pequeño Velda. Bueno, yo creo que es una gran hazaña de Velda en una etapa como la que ha hecho Inol, puesto que es una etapa de verdad del caimán Inol. Es un monstruo y desde luego yo lo he comentado cada día y ya lo veis, hay que conocerlo. El día que se lo propone lo destroza todo. Muchas gracias, Rafa Carrasco. Adelante, Antolín. Esperemos que no lo destroce del todo, hombre, que todavía queda un poquito de carrera, queda hoy, queda mañana y queda pasado mañana. Una carrera brillantísima, esta de 1983. Una carrera realmente importante, como hacía muchos años que no veíamos, se ha colocado sin duda a la altura del tour, a la altura del giro. Las etapas son emocionantes por sus cambios de líderes. Los hombres luchan igualados. Evidentemente, el número uno del mundo, mientras no se demuestra al contrario, es Bernard Inol. Pero parece que allá en Francia no caía muy bien que no ganase una contrarreloj. La verdad es que estaba resfriado. Bernard Inol no pudo dar cuanto tenía. Es un hombre de carne y hueso como los demás. Tiene días buenos, tiene días malos. Pero quizás algunas manifestaciones fueron las que provocaron la reacción entonces del periodista francés y ellos estaban muy preocupados porque es el hombre más prestigioso de Francia exhibiendo del ciclismo. Hoy ya todos son risas porque parece que Inol de seguir así, el último tiempo que ha tomado Emilio Tamarro era de cuatro minutos y medio. En este momento repetimos, este hombre que ven ustedes en pantalla es el que se va a infundar el mayor de líder. Segundo será Marino Lejarreta de seguir así naturalmente. Vicente Velda va a 14, 14, 15 de Gorospe. Iba exactamente cuando se salió esta mañana de Salamanca con una cantidad de público tremendo. La plaza mayor, esa bellísima plaza mayor llena a tope, todas las calles llenas también y despidiendo de los balcones a los corredores camino para esta leal ciudad que es Ávila. Y aquí tenemos todavía subiendo al alto de la paramera. ¿Cuánto falta más o menos? Bueno, precisamente pensaba interrumpirte en este momento porque creo que vamos a entrar en las últimas rampas y o bien Marino Lejarreta lanza aquí su ataque o me parece que lo que pensábamos antes, que se está reservando para la etapa de mañana. Pensamos que sí y además Guimar también lo sabe y como decíamos que quizás sea más el golpe moral que la materialidad de la victoria. Pero entonces Jainol entrará con la moral fuerte pero Marino Lejarreta es un hombre que anda muy fino. Debimos subir en los lagos de Nol, los lagos de Covadonga realmente y ahí tiene a Vicentico Velda, hombre simpático donde los haya. Y esa sonrisa que Marino Lejarreta es un hombre que llevas tantos años con los ciclistas. Cuando sonríen de esa forma es seguro que marcha bien, que no le pasa nada. Bueno, además Vicente tiene en esta etapa una doble oportunidad o una doble razón, un doble razón para sonreír y es que en la vuelta no habían dado muy bien, habían intentado cosas, no estaban bien de forma, no le salían, las fuerzas le han faltado en otras ocasiones y hoy está bien, hoy ha atacado, yo diría que tal vez un poquito pronto pero ha atacado, se ha ido primero con ese terceto que formó la primera escapada y ahora está aguantando la rueda de Inol que creo que es un motivo para sentirse satisfecho, aparte de la simpatía propia de Vicente Velda, el que hoy se esté encontrando a sí mismo y esté ahí con los grandes en la etapa de hoy, creo que es un doble motivo para sonreír abiertamente. Y doble sonrisa también porque se está corriendo muy deprisa, la hora que marcaba el rutómetro por el alto de la Paramera o Navalmoral era a las 17.50 y en este momento son las 17.35, 34. Sí, Antolín, quería decirte que estamos rodando a casi 39, 38, 39 kilómetros a la hora, cuesta arriba. Sí, sí, claro. Ahora, agárrate fuerte que vas a empezar a bajar y luego nos cuentas cómo se bajan esas velocidades. De acuerdo. Y ahí tenemos a Bernard Inol que no tiene ningún relevo en absoluto, lo está haciendo en todo. Un kilómetro para la... Para el alto. Un kilómetro y Bernard Inol en primera posición, Marino de Jarreza segundo y Vicente Velde que a lo mejor se permite el pequeño lujo de tirar de ahí hasta arriba para pasar el primero por el alto. Pero aquí se ven ya los grandes campeones, ahí tenemos a Bernard Inol haciendo todo porque Marino de Jarreta para nada le está relevando. Vicente Velde no tiene ningún interés y vamos a ver si se levanta la bicicleta. Vicente se va para arriba de marra un poco. Parece que no. Sigue en primera posición Inol y va a tener bastante... No sé, a lo mejor es un pequeño intento y le dejan a Vicente Velde pero quizá con aguantar a Inol que ven ustedes que no se levanta de sí va a tener bastante Vicente Velde porque Inol sube mucho Marino acuérdense sube mucho también hoy vienen castigados subieron el alto del puerto de la Pellanega de primera categoría después el alto del puerto del Pico de tercera el alto del puerto de Serranillo de primera y ahora están en el alto de la Parmera o Navalmoral que es de segunda muchísima gente aquí Antolín en el alto de Navalmoral muchísima gente Inol en cabeza Marino Lejarreta segundo Vicente Velde tercero atención que vamos a llegar ya muy cerquita de donde está la pancarta sigue sin levantarse del sillín no lo ha hecho en todo el puerto Bernard Inol de vez en cuando lo han hecho Marino Lejarreta y Vicente Velde sobre todo este último le ha costado más trabajo mantener la rueda ahora justo Vicente Velde levantado también Marino Lejarreta se ha vuelto a sentar Marino Bernard Inol poderoso con los brazos con las manos colocadas sobre la parte alta del manillar detrás del Marino Lejarreta ahora no va chupando ruedas sino va paralelo casi al campeón francés por detrás por la derecha Vicente Velde por la derecha de Marino Lejarreta se entra ya en terreno bastante bueno en el alto vamos a cruzar enseguida bajo la pancarta hay muchísima gente aplaudiendo a los ciclistas aquí entramos en la última curva vemos a lo lejos ya la pancarta Bernal Inol ahora que se levanta de la bicicleta también Marino Lejarreta tras ellos Velde sigue Bernal Inol Bernal Inol hay tres motocicletas delante está pidiendo el director de carrera que se separen Bernal Inol va a ser el primero Marino Lejarreta segundo Vicente Velde tercero adelante Antolín lo hemos visto perfectísimamente el paso Inol Lejarreta Velda no ha permitido ni tan siquiera que Velda ganase el puerto Bernal Inol y ahora un pequeño respiro a tomar todos del bidón y a preparar la bajada vertiginos ahí tienen ustedes ya les sobra el bidón ya les sobra todo y la cara de luchador de Bernal Inol y ya empiezan a descender atención señor y vamos a ver la repetición de la subida al puerto al último puerto el de la paramera aquí tenemos clarísimamente entra Bernal Inol segundo lo van a ver ustedes Lejarreta tercero Vicente Velda ahí está el alto de la paramera y aquí estamos ya bajando evidentemente se ha cambiado ahora el signo y ahora es Marino Lejarreta pero ya está de nuevo Bernal Inol señores hay corredores que tienen potencia pero le falta corazón Bernal Inol tiene potencia y tiene corazón también lo tiene Marino Lejarreta también Vicente Velda que a Vicente ahora le va a costar mucho más trabajo seguir a la rueda de estos hombres que subiendo y vean vean ustedes como Araquisilla empieza a relevar Marino Lejarreta van a asestar un golpe profundo en la clasificación y estos dos hombres ahora en perfecto entendimiento bajan y a qué velocidad bajan Tamargo Emilio Tamargo ¿me oyes? si te estaba oyendo es que estaba recibiendo en esos momentos algunas noticias mira estamos bajando a 80 kilómetros a la hora 80 kilómetros por hora y por otra parte atención porque Gorospe ha sufrido un desfallecimiento y se ha perdido ya en el pelotón perseguidor por detrás vienen Kuiper y Piñón a 4 minutos 11 segundos Kuiper y Piñón a 4.11 y repito porque quizá el movimiento de la moto de tu micrófono le hace vibrar lógicamente que Gorospe ha sufrido un desfallecimiento y se ha quedado un poco descolgado ¿no es así? exactamente así es eso nos acaban de comunicar que Gorospe se ha perdido un poco en la cola del gran pelotón bueno pues ya saben ustedes señores estos tres hombres en cabeza ahora es Vicente Velda que ahí lo tienen ustedes que parecía que iba a tener que sufrir en la bajada Marino Lejarreta en segunda posición es ahora el que está tirando para conectar de nuevo Las Francés y Nol que en estos momentos es líder Marino Lejarreta en segundo y Gorospe que era el hombre que encabezaba la clasificación cuando salíamos esta mañana de Salamanca pues no anda demasiado bien ha tenido un desfallecimiento detrás de estos tres hombres van Fiñón y Kuiper a 4 minutos 11 segundos pero Vicente Velda está hecho un jabato de Ángel María bueno en ciclismo como muchas cosas tiene que haber una compensación es decir Velda por su peso es un hombre que tiene que subir mejor y luego en el descenso lo hacen mejor los hombres de más peso pero como te he dicho antes yo creo que ni Marino ni Nol están dispuestos a descolgarle creo que el tema es que quieren llegar los tres y bueno y tal vez estén tratando de que el pequeño Velda no se despegue aparte de que él naturalmente esté forzando el ritmo y esté haciendo un descenso verdaderamente magnífico Antolín dime dime en algún momento hemos sobrepasado los 100 kilómetros a la hora en el descenso si esto puede ser vía de dato ¿habéis bajado? ¿cómo dato? de dato de miedo porque yo que he bajado a ese puerto y naturalmente mucho más temprano hacía fresquillo he visto por ahí arriba nieve en otros puertos mientras encendían hogueras y bajar por ahí a 100 ya es peligroso pero vean ustedes los ciclistas y ahí tienen ustedes los directores del equipo pegaditos a ellos ahí está naturalmente Cyril Guimar y está dando está charlando con su pupila pero muy sonriente y vamos a ver que le ha dicho si que no tire o que tire lo veremos enseguida lógicamente tampoco le va a preocupar porque estos hombres que ven ahí repito que mañana hay una etapa muy dura que habrá que reservar fuerzas quizá le dejen a Vicente Velda que vaya por delante tirando Vicente es muy valiente pues lo está haciendo es natural que les interese hacer un hueco grande entre los siguientes clasificados pero no van a desgastar demasiadas sus fuerzas quizá al principio Inol en la subida que fue el que fue tirando ahora pero no es un hombre que le guste quedarse atrás cuando está ahí está y como ahora realmente puede tirar si tiene fuerza van a ritmo a una cadencia perfecta no se están forzando si no es forzar ir a 100 kilómetros bajando que yo creo que sí pero lo cierto es que ahí los tenemos a los tres Marino Lejarreta con un estilo espléndido detrás va Vicente Velda Marino es un hombre que baja muy bien es un corredor con estilo yo creo que habría que denominar estilo además de bueno muy elegante si bueno Marino es un hombre que monta muy bien en la bicicleta mantiene muy bien el estilo digamos aerodinámico es un hombre que además baja perfectamente en esta misma vuelta le pudimos ver en el descenso de la Bonaigua que hizo un descenso perfecto está bajando muy bien y está llevando yo diría que un poquito más que los demás porque los dos compañeros de escapada el peso de esta bajada Marino tira un poquito más en el descenso aunque como ahora pues veamos por delante a Inol creo que los tres están colaborando perfectamente y que no hay digamos alguien que tire más que otros tal vez Marino por esa cualidad de suyas pues haya llevado ahora un poquito más el peso del descenso piden como ven ustedes prácticamente el relevo Inol entre Marino Lejarreta hay un acuerdo total entre los tres corredores Velda también y ahí tenemos a Marino Lejarreta uno de los hombres más completos en este momento del ciclismo mundial Marino Lejarreta el hombre de la regularidad de ahí el Mayotte Azul y que es uno de los hombres que cuenta para ganar la vuelta si entran juntos Bernal Inol y Marino Lejarreta y si siguen manteniendo las distancias y las diferencias se quedarán Marino Lejarreta con Bernal Inol a un minuto doce segundos de entrar juntos y en el mismo tiempo naturalmente primero será Inol y luego Marino Lejarreta evidentemente y ahí están bajando como suicidas hay unos barranquitos por ahí a la derecha ¿verdad Emilio Tamargo? Emilio que digo que hay unos barranquitos por ahí vamos si puedes hablar si no puedes hablar dime no hombre se puede hablar lo que pasa que imagino que ahora no va a ser la vibración de la carretera o la de la motocicleta la que se note en mi voz bueno bueno estamos bajando a 85 por hora 85 por hora son datos interesantes que conviene analizar porque cuando vamos en carretera y bajamos en coche cómodamente estas puestas pues miren ustedes señores hagan la prueba a qué velocidad van pues vean como van los ciclistas muchas veces realmente los conductores que andan en carrera que son expertísimos saben andar muy bien en carrera particularmente perfectos para estas misiones casi siempre los llevan los mismos directores de equipo que han sido antes corredores y de verdad que hay que andar con una gran seguridad afortunadamente saben andar muy bien y también afortunadamente hoy pues no ha llovido al principio cuando salimos salamanca empezó a llover la lluvia paró y yo por lo menos no he recibido lluvia emilio tamargo los corredores después de salir de salamanca tuvieron lluvia o no bueno hubo un poquito de lluvia subiendo el puerto del pico pero después ya cesó totalmente incluso en algunos momentos hemos tenido la visita del sol no ha habido viento el día es de una temperatura muy agradable creo que muy adecuado para correr y sobre todo para las condiciones de hombres de la fortaleza de Inol de Marino de Jarreta y hoy está demostrando lo de Vicente Velda estamos ya en la recta casi final del puerto supongo que la recordarás y por aquí la velocidad ha descendido a 60 65 kilómetros a la hora en cabeza va Inol segundo es Marino de Jarreta y tercero Vicente Velda parece que se entienden muy bien los tres sí, sí, sí les hemos visto conversar no sé si sí, antes Vicente Velda estaba conversando con un momento para con Inol para que pasara Inol a relevar ya vemos a Vicente Velda que nos da la sensación que no marcha demasiado bien mientras bajaba puede ir uno a tumba abierta pero esto realmente ya es un llano la velocidad ha descendido son 60 kilómetros como nos decía Emilio Tamargo ya que Vicente Velda sí puede empezar a sufrir mucho porque nosotros son grandes rodadores pues a pesar de eso Vicente Velda tiene un corazón tremendo nadie lo tiene tirando pero tirando muy forzadamente mientras que Inol vean ustedes y Marino van con mucha más tranquilidad ruedan mucho más fácil que Vicente Velda Vicente le cuesta más trabajo en el llano que subiendo él es un gran escalador y hoy de todas formas de terminar así habrá hecho la gran hombrada lo mismo que la están haciendo evidentemente Bernard Inol de quien se esperaba que se la hiciera concretamente hoy y de Marino Lejarreta pero repetimos señores que esta vuelta a España 1983 no se decide aquí hay una etapa mañana muy muy importante también y quizá por eso los corredores no se quieren no se quieren desgastar y ahí vemos al señor Crespo el director de la carrera Joan Crespo que está mandando a los coches lleva la carrera perfectísimamente bien da gusto y ahí tienen a los tres corredores y ahí Vicente en este pequeño repechito pero Inol siempre en cabeza marina Lejarreta sin perder rueda de momento va en perfecta inteligencia luego cuando se acerquen más ya a Ávila vamos a estar en Tolín por la pancarta de los 10 kilómetros dime que cruzamos ahora bajo la pancarta de los 10 kilómetros si se ha visto perfectísimamente 10 kilómetros y suponemos que llegarán hasta hasta cerca de la meta que está instalada en el velódromo Adolfo Suárez y atención a la velocidad de bajada Emilio luego cuando tengas me lo dices de acuerdo estamos bajando ahora a 65 por hora muy bien o sea que se viene rodando muy fuerte 70 70 y esto va en aumento aumenta mi barino empujando más todavía vemos a lo lejos Ávila a lo lejos que estamos viendo ya la ciudad de Ávila claro supongo que es el aliciente os espera con todo el cariño a todos los ciclistas imagino que es un aliciente y un estímulo para los propios ciclistas que también lo han visto ahora a 80 Antolín a 80 Inole en primera posición deja recta segundo y Vicente Velda en tercer lugar delante ellos detrás Piñón y Kuiper y detrás un gran pelotón hay mucho público ya en el velódromo en la cercanía del velódromo más los helicópteros empiezan a sobrevolar el velódromo de la Guardia Civil concretamente en lo que está haciendo en este momento es un aliciente más cómo trazan las curvas vean ustedes tardan menos por el coche porque trazan de una forma distinta evidentemente y ahí están Inole ahora toma el relevo marino están relevando como si fuera un equipo perfecto haciendo una contrarreloj por equipos bajando a 80 por hora 80 por hora en este momento Vicente Velda que tiene ustedes el Kelme que tiene ustedes en pantalla ahí pasa Inole ha pasado marino en la carreta ahora está a Vicente para unirse porque un corte ahora es tremendo vamos a estar en clavado Antolín dime mira vamos a adelantarnos para llegar a meta y poder charlar con el primero que de los tres que se acerque a la pancarta de acuerdo pues hasta dentro de unos momentos muy bien hasta luego y Guimar conversando una vez más con Inole y vamos a ver si por los gestos adivinamos qué quiere decir debe estar diciendo que bueno que va ahí bien más o menos pero que no se esfuerce demasiado la dirección es muy importante y vamos a ver si va a tomar el relevo de una forma normal o va a intentar ahora que faltan menos de 10 kilómetros vibran las bicicletas están pasando por un piso que no debe ser demasiado bueno vibran las bicicletas mucho parece y Vicente Velda qué gran etapa se la jugó desde el principio se marchó luego le cazaron estos hombres él iba también acompañado pero se le quedaron enseguida y Ávila esperando ya con ansiedad a que lleguen los corredores la hora de la llegada al velódromo eran las 6 y 10 de la tarde en este momento las 5 y 51 y nos da la sensación que van prácticamente se va a cumplir el horario previsto y mientras vemos a los corredores a través del monitor vemos directamente como el el helicóptero de la Guardia Civil se posa en el campo del velódromo es un número precioso ahí lo tienen ustedes y como ven ustedes nuestras cámaras los realizadores todo el mundo pendiente de la noticia estaba el helicóptero ahí estaban ellos también la información dada al segundo ya hay público como ven ustedes a los lados de la calzada Vicente Velda conversando con Inol y y tenía que ir a relevar le toca su turno da gusto ver cuando 3 hombres entienden dentro del mundo del ciclismo de esta forma y 3 campeones en definitiva como son como se marcha todos tienen interés en la escapada y no evidentemente porque consigue el mayor amarillo le jarreta porque se coloca en el segundo puesto de la general y Velda porque esta etapa le permite colocarse entre los 10 primeros y cuanta más distancia saquen a los hombres y les persiguen mejor posición puede conseguir por lo tanto todo el mundo releva cada uno en la medida de sus fuerzas en el pelotón internacional esto se mira mucho es decir lo que hay que hacer es pasar por delante de la escapada aunque nada más sea para tirar un poco cada uno tira en la medida de sus fuerzas y evidentemente la escapada va ganando en función de ese esfuerzo creo que los 3 están trabajando francamente bien y aquí tenemos la clasificación cuando salíamos de Salamanca ven ustedes que Inol que está a 1-11 en el momento lleva más de 4 minutos quizá al otro grupo más todavía 5 minutos es el líder de la carrera segundo es Marino Lejarreta hasta estos instantes y ahí tenemos precisamente a los hombres que se van a colocar en cabeza de la clasificación aquí tenemos aquí tenemos a Marino Lejarreta ahí está Velda y Bernarinol haciendo relevos muy largos aquí no vemos en pantalla y el pedalear de Bernarinol el descenso de la paramera ha sido rapidísimo recordemos que pasó en primera posición Bernarinol segundo fue Marino Lejarreta y aquí tenemos ya nuestra ávila querida Bernarinol en primera posición Marino y hasta y tras de ellos el Kelme Vicente Velda por megafonía aquí del velódromo se está dando la situación de los corredores el público espera con verdadera ansiedad la entrada de los corredores para verlos directamente y ahí tenemos a Marino Lejarreta van los tres conversando se mandan pasar relevan como mandan los cánones y ahí va Vicente Velda y ahí parece una locomotora ha subido muy bien ha hecho un esfuerzo muy grande se escapó casi desde el principio Vicente y ahí lo tienen ustedes el relevo es corto el de Vicente Velda pero él releva y ahí tiene ustedes a Bernarinol la estampa de un gran campeón y vamos a ver si hoy la sonrisa aparece ya definitivamente en los labios de de Inol Marino Lejarreta otro de los grandes favoritos ahí Grospe líder de la carrera que tan bien había subido que tan buena contra Rola había hecho y que tantas cosas puede hacer en el ciclismo hoy parece que ha tenido un desfallecimiento luego en la llegada trataremos de ver dónde llega y cómo llega pero de cualquier forma la escapada de estos hombres ya es definitiva faltarán ahora pues cerca de unos 5 kilómetros más o menos y ahí los tienen ustedes caminando victoriosos hacia la meta que les va a recibir aquí hoy en Ávila es Marino el que va primero ahora y no Vicente Velda afortunadamente para los corredores el tiempo ha sido metereológicamente hablando bastante volensible había nieve pero en los costados de algún puerto estaba limpia la carretera absolutamente llovió como nos decía Mirio Tamargo tan solo un poquito en el puerto del Pico porque si no descender con la carretera mojada es muy peligroso pero han tenido suerte afortunadamente porque ha sido una vuelta muy dura durísima cuando lleguen al velódromo darán una vuelta entera y entrarán por línea de meta y pide el relevo Inol simplemente con un gesto y Marino salta inmediatamente y ahí va Vicente Velda además además de terminar con ventaja también lo que quieren es ganar y vamos a ver quién lo consigue se sigue anunciando que que van a llegar vemos nuestros queridos compañeros de televisión las dos cámaras que realizan el informativo los motoristas ese equipo tan formidable que hacen el resumen diario de la etapa y que están ahí también al pie de la noticia ahí está Marino Lejarreta concentrado totalmente Bernard Inol Vicente Velda los tres héroes de esta etapa hoy se esperaba con verdadera ansiedad lo que pudiera ocurrir hemos visto un indicador debe ser pero una pancarta será de tres kilómetros o de un kilómetro están llegando a la pancarta de un kilómetro habíamos visto antes desde lejos y efectivamente ahí está la pancarta de un kilómetro y atención señores porque siempre es emocionante la llegada vamos a ver quién es el hombre más rápido teóricamente debe ser Inol pero vamos a ver cómo se entra en el velódromo hay que dar esa vuelta al velódromo es muy emocionante verles entrar Inol es un hombre muy potente muy fuerte Marino digamos detrás de él Vicente Velda el hombre menos rápido de los tres que van ahí y ya la expectación crece se acaba de anunciar que van a entrar de un momento a otro los corredores en este velódromo y ya lógicamente ya se oye ya están aquí ya están aquí todavía no están aquí quieren tienen que hacer un esfuerzo más para llegar aquí al velódromo donde nos encontramos ahora es el kilómetro justamente ahora falta el kilómetro la caravana de coches que van rodeando como ven ustedes a los corredores se anuncia que falta un kilómetro la gente empieza a moverse impaciente saben quién viene porque se les está informando perfectísimamente bien aquí como en todas las metas y ahí tenemos a Bernard Inol Marino Vicente Velda empiezan ahora ya a situarse en posición para entrar en el velódromo vamos a ver quién entra el primero ahí los tienen ustedes ya en los aledaños del velódromo ven simplemente los coches que te se anima ya aquí estamos ya ahí va en primera posición Inol seguido de Marino Lejarreta tercero Vicente Velda entran en este momento Inol en primera posición Marino segundo Vicente Velda tercero Inol primero Marino segundo Velda tercero sigue primero Inol ahí está Inol buscando a ver dónde viene Marino Marino en segunda posición Inol sigue primero Marino segundo Vicente Velda como ven ustedes siguen en primera posición Inol ahí van las cámaras que les decíamos ahí si es una noticia salta Vicente Velda por el peralte el público anima a Vicente Velda ahí tiene ustedes a Vicente Velda Inol empieza a lanzar el ataque Marino en tercera posición Vicente Velda sigue primero Vicente remonta Inol como una locomotora ahí está Inol va a intentar Marino pero ahí tienen ustedes a Inol tranquilamente entra Inol Marino y Vicente creo que ha sido así la entrada Inol Marino y Vicente Velda era lo normal aunque a Marino le ha costado mucho y luego si tenemos la suerte de ver la repetición y vamos a ver el y aquí tenemos señores a Fiñón ahí está Fiñón es el hombre que va a entrar dentro de un momento aquí tenemos a Henny Kuiper otro de los hombres que en algún momento estuvo aliado por lo menos en una etapa con con Bernard Inol de ahí el enfado de los espectadores en directo ahí tenemos a Fiñón y ahora y ahora tenemos a Nulens que se ha conseguido unirse atención a Tolín dime, dime mira tenemos a Marino Lejarreta y Nol le ha dicho que prefería descansar un poquito y queremos preguntarle de su clase y de que nunca se le puede menos despreciar porque ya se ve que luego todavía tiene fuerzas Marino ¿Hubo connivencia entre ti y Nol? perdona una pregunta solo ¿Hubo entre entre Nol y tú una cierta connivencia en la etapa de hoy quizá para distanciaros del anterior líder? Bueno la verdad es que ha atacado él y yo hago un ton justo y es mejor relevar porque luego si me ataca como me hizo por ejemplo en León pues igual tengo todas las de perder y es mejor ayudarlo un poco y así pues él también se conforma y no te ataca ¿no? De todas formas uno de los hombres importantes hoy en la etapa ha sido Vicente Velda que creo que ha hecho un gran trabajo Bueno el trabajo de verdad de romper la carrera ha sido el de Inol él ha sido el único Velda ha estado una escapada y ha sido beneficiado de esa escapada si no no sé si hubiese la vuelta ciclista España-Marino está definitivamente decidida para Inol Bueno yo creo que Inol está muy fuerte y la verdad es que mañana veremos lo que pasa pero cada día va más y yo no sé lo que va a pasar Vamos a tratar a Antolín de acercarnos a Bernard Inol si te parece bien Vamos a ver que están entrando los corredores y ahí están ahí están los corredores entrando ahí están los corometradores en este momento vean ustedes el tiempo oficioso de los anteriores a los hombres que van ahora y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver la diferencia que hay con los demás ahí vemos a Kuiper va a Piñón y Nulens los tres corredores y realmente si puedes hablar con con Inol bien vamos a poner el micrófono por lo menos para escucharle y tú si haces el favor pues vas traduciendo un poquito está muy lejos de donde yo estoy vamos a ver si podemos poner el micrófono cerca de su boca estamos respondiendo a las preguntas de los informadores franceses vamos a ver la entrada de Piñón y aquí tenemos Alberto Fernández y vamos a ver el tiempo vamos a ver la diferencia esto es muy interesante señores como es una diferencia Alberto y de la Peña que la acompaña y esto sí es interesante vamos a ver el tiempo aunque es tiempo oficioso naturalmente Alberto está haciendo un esfuerzo tremendo los tiempos se toman a la entrada del velódromo la vuelta esta no cuenta simplemente para dar el ganador pero ahí tenemos Alberto y entonces Alberto vamos a ver la diferencia de Alberto donde Lejarreta está al mismo tiempo de Inol lógicamente queda la diferencia que haya visto usted entonces ya podemos asegurar que Mayotte amarillo es Bernat Inol y segundo vamos a ver la repetición y segundo es Marino Lejarret vamos a ver la repetición porque merece la pena ahí ven ustedes a Vicente Velda salta por encima Bernat Inol detrás va Marino Lejarreta remonta totalmente Bernat Inol ve perfectamente donde viene Marino que va por arriba del peralte Vicente Velda en el centro Inol con gran tranquilidad va dominando perfectamente y vamos a ver y Marino vamos a ver Inol y Marino le vimos ante segundo y tercero Vicente Velda y como pueden ustedes apreciar el público que hay en las gradas es mucho tenemos el micro justo con Inol escúchale en la parte tu es parte o sea se hace o sea se hace porque la inspiración estaba realizada la inspiración es que fue la inspiración así se hace bien controlada antes y en la parte y en la parte a la parte o sea se hace con la parte pero no era muy bien exacto, no era cerca de 5 kilómetros. En la carrera, la inspiración fue con Pascale y Laurent Fignon. Pascale nos hizo una descente muy rápida, lo que hizo todo el mundo un poco en la panique. Y encima, hicimos un poco los españoles al piez del col, y Laurent nos hizo un sac, y en un explosivo. Y eso es lo que es un equipo. ¿Cómo se ha pasado a este momento? Y yo, concierto. Pues es evidente que, realmente gracias, Emilio Tomargo, cuanto nos está diciendo Bernal Limón, era lo que ya se presumía. Hoy, si está satisfecho, le da las gracias a sus compañeros que han luchado mucho por él. Y aquí tenemos la clasificación provisional. Primero, Inol. Segundo, Lejarreta. Tercero, Velda. Cuarto, Fiñón. Quinto, Kuiper. Naturalmente, hablamos de la etapa, aunque, curiosamente, Inol es el primero de la general. Lejarreta también es el segundo. No Velda ya es el tercero. Y, señores, vamos a despedir desde esta preciosa ciudad y entrañable Ávila. Y, como siempre, hasta esta tarde en el resumen y hasta mañana en el directo. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.